Un trabajo es casar. ¿Por qué el nombre Taim? Taim es un nombre heredado o traído de Argentina que era parte de la compañía y desarrollaba unas tareas similares en Buenos Aires. Entonces dije, bueno, como empresa argentina empezamos con Taim sucursal de Argentina y hicimos Taim Uruguay, una empresa uruguaya con capitales argentinos, pero no hay nadie de Argentina. Yo soy uruguayo y todo el personal es uruguayo. Aquella única persona...